Conocí una señora en la ciudad de Monterrey Conocí una señora en la ciudad de Monterrey Conocí una señora en la ciudad de Monterrey Con 37 años, yo no lo podía creer Conocí una señora en la ciudad de Monterrey Tenía 37 años, yo no lo podía creer ¿Para dónde nos vamos ahora? A Chihuahua o para Sonora, colabora Yo de bailador, tú bailadora ¿Por qué la tardanza? ¿Por qué la demora? Saca pa' beber lo que te queda dentro de la cantiplora Seguimos de Mechocan pa' la Guerrera y Guanajuata Nos vemos al rato, tráete a tus amigos y yo a mis patos Tira la foto y firma el retrato Cinco trato, este solo te pasa un buen rato Mi carnal no se me altera Tranquilo, güey Esto no es mucho, mami, todo un 16 Mi carnal no se me altera Tranquilo, güey Si yo te digo mi reina, tú a mí me dicen mi rey Mi carnal no se me altera Tranquilo, güey Te gusta mucho la cumbia, te parece ok Mi carnal no se me altera Tranquilo, güey Somos la revolución que hace cumplir la ley Conocí una señora en la ciudad de Monterrey Tenía 37 años, yo no lo podía creer Conocí una señora en la ciudad de Monterrey Tenía 37 años, yo no lo podía creer Oh, my shoulders Woo Woo